10, 9, vamos a contar entre todos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y arriba es el Perú por favor, un aplauso muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Recordemos que el pasado 8 de noviembre de 2022, la alcaldesa anunció la apertura al público del vagón escuela para el 28 de febrero de este año. Al visitar el lugar el 2 de marzo de 2023, me encontré con una obra inconclusa, con un aviso de concreto que tenía horario de atención y correo electrónico para consultas. Al volver el 8 de marzo, el aviso de atención fue volteado y el email nunca respondió mi mensaje. No tuve más opción que erradicar ese mismo día un PQR, con varias preguntas y pocas respuestas, pero con la obligación de la empresa Metro de Bogotá de responder. Este es el resumen, con lectura textual de cada respuesta. ¿Por qué no abrieron el 28 de febrero? En principio se estimó que la entrega por parte del concesionario de la infraestructura del vagón escuela era el 28 de febrero de 2023. Sin embargo, debido a trámites y permisos ambientales a cargo de la empresa Metro de Bogotá, se tuvo un retraso en la entrega al concesionario Metro Linea 1 del área destinada en el Parque de los Niños para dicha construcción. Fecha de apertura al público. Teniendo en cuenta que, para abrir el ingreso al público, es necesario hacer algunas labores de acondicionamiento y preparar el espacio para la realización de las actividades pedagógicas que ocurrirán dentro de la estructura y, en consecuencia, la empresa Metro de Bogotá no cuenta con una fecha de apertura precisa. Una vez las actividades mencionadas hayan sido llevadas a cabo, la fecha de apertura se comunicará por los canales de comunicación externa de la empresa Metro de Bogotá. Presupuesto de operación anual, incluyendo empleados a contratar y gastos de operación como servicios públicos, salarios, mantenimiento, etc. En lo referente al presupuesto de operación establecido para gastos relacionados como vigilancia, CEO y servicios públicos, así como actividades pedagógicas y de servicio para la ciudadanía, la empresa Metro de Bogotá se encuentra en ajustes relacionados con temas de requisitos para inicio de operación. Igualmente está prevista una fase de pruebas para prestar el mejor servicio a los visitantes. Los recursos se encuentran proyectados dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2023. No obstante, para entregar una información con la mejor precisión, la empresa Metro de Bogotá, una vez superada la fase piloto, así como la apertura a los ciudadanos, podrá divulgar las cifras correspondientes. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.